El canciller uruguayo Rodolfo Nino Boa recibió el lunes al presidente de su país, Tabaré Vázquez, en la sede del Mercosur en Montevideo. El único mandatario del bloque en asistir a una ceremonia para conmemorar la firma del Tratado de Asunción, piedra fundamental del bloque regional. Vázquez incluso ocupó una silla al fondo del auditorio. En un contexto de crisis en Brasil y de un fuerte desgaste del bloque regional, los discursos en la ceremonia giraron en torno a los logros alcanzados, pero incluyeron autocríticas por el estado del comercio en la región y por la falta de pactos externos. Integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, el bloque busca un acuerdo con la Unión Europea para el que se darán pasos en mayo en Bruselas. Un acuerdo que lleva más de una década de espera. Mientras tanto, los socios más pequeños piden negociar con terceros sin la anuencia de todos los miembros del bloque. El Mercosur tenía a fines de 2014 unos 290 millones de habitantes, lo que representa el 4% de la población mundial.